¡Candidata número 4! ¡Candidata número 4! ¡Candidata número 4! Yo me llamo Mike Google. Un aplauso para la sobrina de Michael George. Bueno, ay, pero mira quién está aquí. ¿Quién? Ay, pero mira quién está aquí. Ese es mi primo. Chócala, chócala, chócala. ¿Cómo tú estás? Mira, ya que tú estás aquí, avísale a tú el barrio para que volte por mí. Que llegue yo. Es más, mira, a tú el amigo que se te pase por el lado, tú le pides su teléfono y volte tú mismo por mí. ¿Entendido? Así como hacen lo altita de premio soberano, porque nadie lo conoce. ¡Ey, señorita! Tú no me estabas escuchando, ¿verdad? No, para nada. Buenas noches, mi gente. Mi nombre es Benka de Coco. Pero oígame bien, si yo me gano esta corona, voy a incendiar el océano Atlántico con todo y pecadito adentro. No va a salir nadie vivo de él. Así que ya lo saben. Yo sé que la gente dice que yo soy más fea que la palabra subajo, pero eso... A mí sí me importa, porque mi frase se le dice que en la vida todo es todo y nada de nada, mi amor. Mira, qué bien. A ver, candidata número cuatro, ¿cuál es su sueño en la vida? ¿Mi sueño en la vida? Para que no pasara la lista de sicaria, porque te dio el cita. ¡Ay, sí, cómo lo hago! Mira, Emma, Emma, Emma. Yo estoy más cansada de esta vaina, me voy a aportar que tengo sueño. ¡Mire, mire, 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 mire! ¡Mire, grosera! ¡Candidata número cuatro, vete aquí, por favor! ¡Ya, sí, qué alma al gato! Háblanos en su preparación académica. ¡Adiós! ¿Pero yo soy una verdura bailando de un bow? Mira, agájame ahí, agájame ahí. Y con los pies, 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 con los pies. Bueno, yo me gané de Harvard diciendo los mejores chismes y doy una nueve lengua. ¡Uy, mamá! Eso da gusto, oíme. Eso sí, tú eres el cocote cuando quiero pedir limosna en Times Square. ¡Ah! Ni algo de que se me olvide, soy presidenta del fan club nacional de Celia Cruz. ¡Ay, mire, señorita! Tengo un poquito más de respeto que la señora Celia Cruz. Tiene 15 años de muerta. ¡Que en paz descanse! ¿Celia Cruz se murió? ¡Ah, no! ¡Ay! Con razón esa tipa no me ha contestado el guasa. Bueno, pero últimamente yo me he de cuidado mucho porque estoy cogiendo un curso. Por correspondencia, ¿qué se debe hacer cuando el arroz blanco te queda patado? ¡Wow! Mira qué interesante, mujeres atentas. Y díganos, ¿qué se debe hacer cuando el arroz blanco nos queda patado? Usted sí eres bruta. Cuando el arroz blanco te queda patado, usted lo tiene que comer a patado, o si no, usted se sienta allí atrás de guandular los guandules. ¿A qué? De guandular los guandules. Mira qué bien. Señorita, ¿usted no puede decir cuál es su personaje histórico preferido? Martin Luther King Jr. ¿Y por qué? Porque gracias a él, se descubrió lo que es Hispano Américo. ¿Qué? Y si bien nuestro continente no se hubiera descubierto. ¡Ah! ¿Entendí? Mira, mira, tú que tienes el pelo bueno. Yo fui para el salón y tuve toda la vida. Y ni a todo la de la gata o en nada. ¿Tú te puede creer eso? ¡Mire pájaro loco! ¡Eso! ¡Ya! ¿Qué le importa eso? No tengas todo el salón o no salón. ¿Y ella tiene el pelo bueno? ¿Por qué? Háblenos de la muerte de Napoleón por la parte. ¿Y Naku se murió también? ¡Ay, mi madre! Yo te digo, aquí todo el mundo se está muriendo, pero Naku, tú me ve lo cocotazo. Que me voy a ratar un miembro nacional del fan club del chisperreo. ¡Oh, oh! Pero se muere Naku y yo ni me dejo siendo la presidenta. ¿Tú te puede creer eso? ¿Tú te puede creer eso? Yo no me lo creo. Mira, señorita. Mejor presente los su prueba de talento. A ver si salimos de un teta. Eh... Ella es mi peor de talento. Presentadora. O sea, me conozca si ahí la... Toma. ¡Micha ratana! ¡Que nos presente su prueba de talento artístico! ¡Qué loca es! ¿Qué tal? ¿Usted me van a ayudar con esto, oye? No, también. ¿Que se oyeron? ¡Sí! ¡Público! ¡Biaches! Bueno, cuando yo diga vieja, ustedes van a decir loca. ¿Copiate? ¡Sí! ¡Sí! ¡Está bien, está bien! Vieja, loca, 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 loca,